Hoy después de tanto tiempo finalmente vengo con una nueva serie, ya en serio, no he parado de crear series, pero bueno, eso es lo que hay, además creo que las estoy manteniendo todas bastante bien, con contenido constante, entonces una más no está mal, y es que voy a traer una de vuelta, y es que los tops tienen que regresar al canal, pero de verdad, en forma, ahora si van a volver bien, con nuevas ideas, como las que les presento el día de hoy, ya que les mostraré el top 10 de veces en la que los héroes fueron derrotados, si amigos, si bien en Call of Duty la mayoría de las batallas terminan siendo ganadas por los buenos, por los héroes, eso no quita que hubieran muchas batallas y muchas de ellas devastadoras en la que los villanos se hicieron con la victoria, y sé que es algo contrario a la vibra positiva que les quiero transmitir en el canal, pero es por lo que veremos tragedias, pero aún así me parece un video muy interesante, y si ustedes apoyan este tipo de contenido nuevo, déjenmelo saber con un like y un comentario, y ya sin más, vamos con el top 10 derrotas que han sufrido los buenos. Número 10. La caída de la fuerza operativa. Modern Warfare 2 es recordado por tener una de las mejores campañas de la saga, y esto no sería posible si no tuviera un puñado de los momentos más memorables, y sin duda, para mal, uno de estos es la caída de la fuerza operativa 141. Si bien este suceso fue traumático, o al menos nos marcó a la mayoría que lo vivimos en su momento, lo dejo en lo más bajo, ya que, de todo lo que veremos aquí, es el momento que menos víctimas acarrea. Bajo nuestro punto de vista, el mundo se nos cayó encima y nos aplastó cuando Shepard nos traicionó, pero la verdad es que nadie, exceptuando a la fuerza operativa, fue afectado, ni siquiera quienes habían trabajado con ella. Solamente era un ajuste de cuentas en el que salió perdiendo la fuerza, aunque recordemos que los restos de la misma solucionaron el problema posteriormente. Eso no quita que fue una de las mayores derrotas sufridas por los héroes directamente que hemos tenido en la saga, pero aún así no fue de magnitudes mayores. Por eso se queda en el puesto número 10. Número 9. La muerte de Elías. En Ghost también vimos momentos memorables, y creo que todos sabemos cuál es el momento más impactante del juego, y también una de las mayores derrotas que sufrieron nuestros héroes otra vez directamente. En el puesto anterior, la traición de Shepard, al menos, no fue nada personal, tal y como se lo dijo Shepard a Soap. En cambio, lo de Rocky Elías fue brutal, fue sentimental, fue una tortura, lo acabó en frente de sus hijos, acabó con su honor, luego torturó y casi asesina a sus amigos e hijos, y lo peor es que le dispararon a su perro. O sea, por donde lo mires, esta fue una gran derrota. Es verdad que luego la solucionaron, entre comillas, y por eso la dejo aquí en el número 9, pero eso no quita que haya sido muy dolorosa. Número 8. La nuclear de Medio Oriente. Vamos escalando en el top, ya que tenemos entre manos una catástrofe de proporciones nucleares. Literalmente les hablo de la detonación de la bomba nuclear en Call of Duty 4. Suceso que, confirmado por el mismo Shepard, terminó con la vida de 30.000 marines de los Estados Unidos. Una auténtica hecatombe, un genocidio sin precedentes. Y todo sucedió porque el país norteamericano no supo mantener sus narices fuera de un conflicto con el que no tenía nada que ver y que no le pertenecía. Hay cierto país actualmente que debe extrañar esas épocas. Eso le costó 30.000 vidas a los Estados Unidos, y solo porque habían acorralado a Al-Assad. Es verdad que en Modern Warfare 2 vemos que este conflicto terminaría bien para los Estados Unidos, básicamente librando al Medio Oriente del Upford. Pero eso no revive a nadie de todos los que murieron. Además, acabaron con una ciudad entera y muchos kilómetros a la redonda, perfectamente habitables. Por nada. Puesto número 8. Número 7. La destrucción de la Retribution. Infinite Warfare en sí mismo, desde la primera misión de la campaña, ya fue un constante ciclo de derrotas para los buenos, para la UNSA. Pero ninguna fue tan dura como la destrucción de la Retribution. Esta nave era uno de los últimos dos cruceros de clase admirante que le quedaban a las defensas de la Tierra, luego del ataque del SDF. Este primer ataque ya había sido devastador, pero quedaban la Retribution y la Tigris, lo que significaba esperanza. Así que estas dos naves persiguieron a la Olympus hasta Marte, donde serían brutalmente destruidas chocándose entre sí, dejando así a la UNSA sin opciones de atacar o defenderse, sin contar con la cantidad de vidas que se perdieron y que se perderían en la posterior batalla contra el astillero del SDF. Puede que más adelante, en el tiempo, esta batalla sea recordada como el punto de inflexión que marcó la victoria de la UNSA, pero no quita que fue una gran derrota de proporciones galácticas. Esta batalla tal vez no es de proporciones galácticas, pero ciertamente fue mucho más grande. Y les hablo de la batalla de Stalingrado, donde el ejército nazi-alemán sitió la ciudad rusa de Stalingrado y la redujo a cenizas. Es verdad que le devolverían el favor a Alemania devastando Berlín, Pero quedémonos con el panorama de los soldados de Stalingrado. Se vieron muy ampliamente superados, no tuvieron cómo defenderse. Los cálculos oficiales estiman que en la batalla, solo por parte de los rusos, hubo un saldo de 2 millones de muertos entre civiles y soldados. Una auténtica barbaridad, ya que para que se hagan a una idea, el COVID, una pandemia que llegó a todos los rincones del mundo, se ha llevado a 6 millones de personas. Y reitero, una sola ciudad aportó un tercio de lo que ha muerto hoy en día con el COVID en todo el mundo. En la época en la que más seres humanos hay, es sin duda algo brutal y una inmensa derrota. Número 5. La invasión de los Estados Unidos. Los americanos camparon a sus anchas después de acabar con la amenaza del OPFOR en el Medio Oriente. Pero después del atentado en el aeropuerto Zakaev, los rusos se alzaron en armas y tuvieron el coraje de invadir los Estados Unidos desde la costa este, un acto de guerra sin precedentes en la historia de la humanidad. Y lo peor es que estuvieron a punto de lograr la victoria. Diezmaron mucho al ejército de los Estados Unidos, devastaron la costa este y así arrinconaron a los rangers y a los marines en Washington. Y estuvieron a punto de darles el golpe definitivo. Menos mal hubo intervención divina por parte del Capitán Price. Pero si no hubiera sido por él y por su fuerza operativa, los Estados Unidos hubieran caído ante la invasión rusa y por lo tanto el mundo libre con ellos. Afortunadamente no pasó, pero sin duda fue un gran balde de agua fría y un batacazo para los gringos en el número 5. Número 4. Estados Unidos ante la Federación. Y sí, Estados Unidos repite en el top, ya que en Call of Duty Ghost tuvimos una de las mayores derrotas de los Estados Unidos, si no es la mayor. Y aunque no fue una derrota bélica como tal, ya que dudo que hayan perdido muchas batallas, porque no se dieron básicamente, sí es una derrota política. Pensémoslo bien, los latinos, mis paisanos, se convirtieron en los reyes del mundo, se hicieron los reyes del petróleo y así haciendo alianzas y generando dependencias en África, Europa, Medio Oriente, todo lo que quieran imaginar, dominaron el mundo. Exceptuando claro a los Estados Unidos, que se convirtieron en la última resistencia. Y esto fue una gran derrota. Perdieron sus países satélite en Latam, perdieron a la OTAN entera y solo quedaron ellos contra el mundo. Es sin duda alguna una derrota muy fuerte, porque para más colmo, la Federación atacó un satélite gringo y les obligó a estrellarlo contra una ciudad norteamericana. Si bien la Federación no logró conquistar a Estados Unidos, conquistó el resto del mundo y acorraló a los Estados Unidos dentro de su propio territorio. Algo muy humillante en el número 4. Número 3. La Tercera Guerra Mundial. Es verdad que una derrota política como la del puesto anterior es muy dolorosa, pero la derrota bélica que fue crear una nueva guerra mundial, que además le volvió a caer a Europa, es sin duda una grandísima derrota. Este punto se puede conectar con el quinto y es porque en primera perdieron la batalla en la invasión, pero también fallaron repeliendo a los rusos, ya que pasaron a invadir a Europa con armas químicas y ejércitos masivos, lo cual costó muchas vidas inocentes como vimos en Warfare 3. Y todo por la incapacidad de Estados Unidos de defenderse a sí mismo y al mundo entero. Sin duda, esta sí es la mayor derrota de los Estados Unidos. Menos mal que las intervenciones divinas de Price no se acaban, porque si no, también hubieran sido brutalmente aplastados. Número 2. La Continuación del Ciclo. Ya era hora de hablar del universo zombie, ya que sin duda aquí encontramos las mayores derrotas del mundo. El universo zombie en sí es una derrota para el mundo y para los héroes, ya que muestra la incapacidad del mundo de defenderse y se dejó consumir de una amenaza como los zombies. Pero no hablo de esto como tal, sino que hablo de la perpetuación del ciclo. Creo que todos sabemos ya lo que es el ciclo de los primis que duró hasta Black Ops 3, así que imagínense esto. Se conocen los primis, batallan contra zombies en la guerra, destruyen la tierra y el universo de paso, pelean una gran guerra contra las fuerzas del Eder y ganan. Y al final se reinicia el universo. Y la humanidad es devastada nuevamente. Y así infinitas veces. Creo que entienden a dónde voy. Es como si todas las catástrofes que hemos visto hasta ahora se juntaran, se multiplicaran y se repitieran una y otra vez en un ciclo infinito. Creo que solo el top 1 puede superar esta magnitud tan galáctica y universal que fue esta derrota. Número 1. La destrucción del multiverso. En Black Ops 4 vimos el final de la historia de Zombie tal y como la conocíamos, ya que la única manera de purgar al multiverso del elemento 115 era destruir el Eder, usando la llave de invocación y un dispositivo agartiano con el fragmento elemental. La cosa es que, tal y como lo dice Maxis, una vez eres tocado por el Eder y el 115, no hay cura, no hay manera de repelerlo, no hay manera de volver. Esto explica por qué Nicolai hizo lo que hizo, ya que si sus amigos y sus otras versiones quedaban con vida, seguirían esparciendo la maldad ancestral del elemento 115. Por eso tuvo que matarlos y así dejar a las únicas dos personas puras que quedaban, los niños, ya que como estuvieron en la casa, Monty los purificó y los liberó de todos. Pero lo importante es que destruyendo la llave de invocación hizo que desaparecieran todos los universos y multiversos que se han creado, destruyendo al elemento 115 y a Garta a su vez. Y elegí esta tragedia, ya que al Nicolai darse cuenta de que ellos eran los causantes del ciclo sin fin, que tantas vidas estaba costando, decidió romperlo. Pero eso trajo consecuencias catastróficas para la vida en los universos. Piensen en todos los universos en los que no se estaba librando esta ancestral lucha. Piensen en toda la gente que murió. Estamos hablando de universos completos rellenos de vida. El solo hecho de tratar de pensar en algo así es difícil para nosotros. Creo que por eso Nicolai también decidió acabar con el ciclo y así dejar un solo universo puro. Pero eso no quita que tuvo que devastar al multiverso entero para romper con el ciclo. Y por eso catalogaré a la destrucción del multiverso como la mayor derrota de los héroes en Call of Duty. ¡Suscríbete al canal!